Música Queridos amigos de San Juan y queridos amigos del Mozarteum Argentino de San Juan Soy Marcela Rogeri y quería saludarlos aquí desde mi casa en Londres y unirme a este festejo del 50 aniversario del querido Auditorio Juan Victoria Esta sala con características únicas en Argentina y en el mundo Recuerdo perfectamente cuando toqué allí, era uno de mis primeros conciertos públicos siendo adolescente Abrí las puertas de madera desde el foyer y vi esa sala magnífica, enorme también con un escenario gigante, una acústica impecable Recuerdo que me acercaba al piano para hacer el recital que iba a tocar y tenía la impresión de nunca llegar al piano por lo grande de que era el escenario Bueno, también he encontrado queridos amigos como Carlos Fagale que tanto ha hecho por la vida cultural de San Juan y a tantos nuevos amigos que estoy deseosa de reencontrar pronto Muy feliz cumpleaños a mi querido Auditorio Juan Victoria y espero volver a verlos muy pronto Música Música